¡Vamos a bailar la cumbia de nadie! Y desde New Jersey, mi carnal, Publicidades Guerrero ¡Allí! ¡Vámonos a rayar el piso! Iván Cantor y su mero estilo, UEFA Una cumbia que tiene más de 10 años Pero hoy la volvimos a trabajar Para toda la banda dicta los cotorrazos perrores ¡Un grito de toda la banda! ¡Vamos a bailar la cumbia de nadie! Y desde New Jersey, mi carnal, Publicidades Guerrero ¡Vámonos a la cumbia! ¡Gómodí Esa noche el Junior Súbele Prisimo en la banda de la disueta Traviesote Otra vez Esa noche está en Cupida Mimi Esa noche el Armas Files Mi amigo Mi Andro Filmaciones García Es el Xochitl del Sabor Fue Esa noche mi Mario Uno Seis Llegó la raza loca muy loca El Marujote Todos los Padrilo 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 De la cumbia Padrilo Hace récord Y se oiga Hasta cosoca de sabor Hasta Para diseño Hace récord El Puyi Organización inalcanzable Estraviesos Intraviesa Ojo tequila la bella Inalcanzable Breda Scard Y esta noche traviesos Adel Río Y esta noche traviesos Adel Río Y el JZG Publicidad del Chama Y el sonido sensacional N Sub Esa noche los Marujotes A quien le ve Es el Psycho Graza loca Y esta noche Gopi 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 Bailale sabroso Que ya llego Ya llego la raza unida Chipe Barrio de nadie A pasayol Como raza unida Siempre te vamos a cuidar Gopi 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 En el cielo Bajaron los angelitos Poderasa se llevaron en canalitos ¡Scrumb! ¡Nos vamos a rayar el pi! ¡Olores del barrio Raza Loca! ¡Nueva York! ¡Para publicidades! ¡El Puyito! ¡El Madroso Cese! ¡Saludo copi! ¡Volador se machita, un castillo se derrumba! ¡La raza es loca, pero lo llevas a la tumba! ¡Calaco! ¡Y se carnalitos, psychos, grafis, ripi, panasmas! ¡Beses! ¡Humbre! 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 ¡Varió de la dieciséis! ¡Humbre! 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 ¡ Toda la gente de Tornambio Traviesos ese Y traviesa Rosso La Paz Oh, sonido Cuanto príncipe Soy solidero No por hablar Salir a los baños Somos Arranito 26 Siempre vamos a representar Este es Santa Cruz